Tenemos que servir A Lord Saddler Todopoderoso No te preocupes, Leon. La primera vez es libre. No te esperes, Luis. No te esperamos, Luis. En algún lugar en el bosque. Esperamos lo peor. Eso es cerca de Mendes, ¿no? Tiene una casa allí. Puede ser valiente. Lo haré. Voy a ver qué puedo encontrar desde mi lado. Debería haber sabido que estaría mal. Listo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Suscríbete!